bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy vamos a ver otro sistema de organización que este vamos a quitar una de las cosas que teníamos en el vídeo anterior y vamos a poner otra cosa que es más cómoda por lo menos para mí yo os explico todo lo que lo que he ido cambiando y para que lo veáis bueno como os enseñé el primer sistema de organización os dije que mi caja de hilos pues al final se me terminaban desorganizando todos los hilos con lo cual no me servía no era lo más indicado para mí que he hecho que hice que hice esto ya lo hice hace tiempo pues busqué las maneras y entonces me encontré lo que es el organizador de hilos paco que es lo tengo por aquí lo saco que es que los tengo guardados pues este organizador este organizador es de la misma casa que os he enseñado el organizador de agujas y entonces combinó o combinaba en aquel tiempo combinaba lo que el organizador de agujas si veis aquí tengo ya las agujas guardadas con el organizador de hilos con este sistema que hacía pues evitaba la cajita la cajita ya no la tenía y entonces cogía directamente los hilos que necesitaba de la caja general entonces esto iba así qué pasa pues que con este sistema me di cuenta de que tenía y no te o sea primero a ver que me centré primero me hice caja de proyecto la caja del proyecto con los hilos de cada proyecto que pasaba pues que cada cada hilo en cada caja pues a lo mejor había hilos repetidos a mí al principio no me importaba la verdad que no me importaba pero qué pasaba cuando se terminaba el proyecto y entonces pues íbamos acumulando una bobina bien o sea una bobina empezada otra bobina empezada otra bobina empezada aunque los dejas en la caja general la caja general había que irla ampliando con lo cual pues no era lo más conveniente me funcionaba muy bien lo que era los las agujas y los hilos y la el organizador de hilos porque la verdad es que es súper cómodo no sé si lo conocéis si no lo conocéis os lo explico simplemente se pone una hebra aquí en estos lleva es el mismo sistema que las agujas no sé si os dije en el otro vídeo no me acuerdo que aquí por ejemplo tenemos que rellenarnos previamente o sea hay un trabajo previo de de organización de todo el proyecto igual que nos dedicamos a hacerle un pespunte o un o un esto o un no me sale la palabra ahora mismo ahora o sea a cuadrarnos la tela y a poner un pespunte para que no se nos deshilache la tela pues esto hay que hacerlo igual y pues yo me hacía pues eso los cartoncillos que creo que os lo dije en el otro vídeo y me pegaba los simbolitos y me los hacía dobles me hacía uno para los hoy los hilos y otro para las agujas bueno como os digo la cajita ya desaparecía desaparecía o se complementaba con esto entonces otro trasto más que hacíamos dos organizadores el de agujas el de hilos y una caja seguíamos teniendo un problema mucho trasto con lo cual pues yo decidí que dije bueno pues entonces quito la caja de proyectos y lo hago desde la caja general donde tengo todos los hilos previamente con los proyectos con una caja de proyectos duplicábamos bobinas porque a lo mejor yo que sea el 746 pues lo tenías en un proyecto en otro en otro en otro porque esto se puede hacer pues por ejemplo si llevas hilos diferentes si llevas en un anchor en otro dmc pues los tienes que poner separados porque evidentemente no vas a mezclarlos todos entonces pues yo como llevaba todos los proyectos más o menos eran con dmc pues dije bueno pues entonces quito la caja de proyectos a la caja de los hilos me quito un trasto de encima y me lo voy a la caja general qué pasó pues que llevaba dos proyectos en mente y me quedaba sin hilo y no sabía ni cómo ni cuándo ni por qué y era una cosa que me sabía muy mal cuando tú cuando vas a hacer un proyecto y de repente de ese hilo ya no tienes porque lo habías estado utilizando en otro porque no sé qué porque y dije bueno tengo que hacer algo algo tengo que hacer porque no me sabía nada bueno que me pasara eso con lo cual pues tuve que modificar un poco y darle un poquito a la cabeza y entonces pensé bueno pues me hago una caja de proyecto sí o sí y reduzco el número de proyectos en marcha si antes llevaba cuatro pues ahora llevo tres o dos a día de hoy sólo llevo uno ya os lo digo llevo uno y tengo otro por si acaso que lo empiezo los voy empezando pero los dejo allí y si veo que me agobio mucho pues entonces cambio pero bueno el caso es que cuando hice esto la caja de proyectos y entonces me hice como si dijéramos me ponía una bolsa una bolsa zip con los colores que me ponía en él en él el cuadro que estuviera haciendo el número de bobinas que iba a necesitar allí me di cuenta de que todo el mundo no cosemos igual todo el mundo no usamos el mismo hilo para el mismo cuadro porque todos no no hacemos las mismas técnicas no hacemos las mismas formas de coser con lo cual pues a lo mejor donde yo gasto yo que sé dos centímetros de hilo otra persona gasta uno y medio con lo cual pues no me cuadraba nunca lo que me decía el esquema con lo que me con lo que hacía yo con lo cual pues dije bueno pues aquí fácil solución o sea si no voy a tener posibilidad para quedarme y que me pasaba pues que de unos me sobraban y de otros me quedaba corta ese sistema pues no me funcionaba no me gustaba porque luego que te vaya quedando hilo así aunque lo vayas utilizando en otros proyectos pero no tienes por qué estar acumulando hilos así sin sin ton ni son con lo cual pues dije bueno pues entonces solución compro una madeja solo solo y exclusivamente de cada color y de los colores que yo vea que hay más colorido porque te pone a lo mejor cinco madejas seis madejas pues de esa compro dos o tres dependiendo de cómo era lo de lo grande que el cuadro con lo cual pues hacía eso y eso es lo que sigo haciendo a día de hoy cuando veo que se me va eso sí llevo un control de las madejas y lo tengo en unas bolsitas y cuando veo que ese color se me va a acabar pues ya repongo el color porque si estoy haciendo un proyecto y lleva más color de ese pues ya tengo ya tengo claro que tengo que reponer con lo cual no duplico no hago no tengo por ahí los hilos todos expandidos lo tengo todo en un sitio y con eso funcionó con lo cual pues ese sistema me funcionaba mejor problema con los organizadores de hilos pues el problema con los organizadores de hilos es muy sencillo que esto vale 20 euros menos mal pues que en aliexpress venden de todo y entonces en aliexpress están un poco más baratos pero que ha pasado pues que ha habido demanda porque la gente los utiliza porque es una es una herramienta que nos sirve mucho y los han encarecido porque esto es un trozo de plástico con un poco de goma eva no tiene más esto lo podéis hacer en casa perfectamente si sois mañosas lo podéis hacer con un trozo de corcho con un trozo con un plástico que tengáis de otra cosa que queráis reciclar y un poco de goma eva simplemente es hacerle los cortes estos y ya está y le ponéis o sea creatividad al poder entonces yo pues dije bueno pues me haré alguno me hice alguno para algún proyecto pero luego terminaban destrozados los pobres con lo cual pues bueno estos los sigo utilizando porque los tengo evidentemente no sé si tengo tres de estos no tengo más y los tengo utilizados para algún proyecto que bueno cuando se acaba pues lo guardo y si tengo organizado cuando voy a preparar un proyecto si tengo organizadores de estos utilizo de estos y si no pues me hago el nuevo sistema que tengo que es el que creo que me va mejor y que menos trastos necesito que eso es lo que se trata porque ahora ya llega un momento que dices a ver no quiero tanto trasto no quiero tanta cosa entonces seguíamos teniendo un problema con lo cual caja de hilos organizador de hilos y organizador de agujas según donde estás cosiendo pues tú los puedes poner porque los organizadores lo bueno que tienen es que llevan aquí una lleva llevan estos dos agujeritos no sé si los podéis ver estos dos agujeritos y por aquí se puede pasar una goma o una cuerda y lo puedes atar donde estés a no ser que tengas una mesa al lado y puedas coser con eso pero cuando tienes un proyecto grande pues yo por ejemplo me lo ato al al travesaño de los bastidores que es lo más fácil y los tengo allí a mano y llega un momento me los pongo por orden eso también os lo digo me pongo de menor a mayor y llega un momento que ya te los conoces a te los aprendes de memoria la mecánica hace que te los aprendas todos de memoria ese sistema va muy bien pero ¿dónde ponemos esto? pregunta pues nada os remito al próximo vídeo para que veáis cuál era la solución así que nada nos vemos en un próximo vídeo espero que os haya ayudado en algo como veis esto es un galimatías total pero bueno ya llegaremos a la solución final y nada que este es otro sistema como podéis ver es otro sistema y llegaremos a otro a otro sistema más complicado y nada que espero que os haya servido el vídeo que si os ha gustado que le deis al like y que si queréis dejar un comentario por abajo me podéis dejar un comentario y me contáis vuestros sistemas de organización o de no organización o que pasáis de hacer organizaciones que eso también puede ser aquí cada uno lo hace como quiere no es obligatorio hacerlo de una manera yo os enseño formas de hacerlo para tenerlo más organizado y poder optimizar tiempo nada más luego cada uno puede elegir el que quiera o puede probar el que quiera para ver si le va o no le va y nada hasta aquí todo lo que os tenía que contar de este sistema y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!